Bueno mi gente coro la calle, vea, como sabe a mi me gusta el siguiente, todo el fútbol en paz, Cali y América son hermanos, como tengo mis videos y todo, aquí voy a presentar a dos amigos grandes que siguen la campaña conmigo. Yo soy Cuyocuevo y estoy, por lo mejor dicho, estoy contento feliz porque me dio esta bonita labor, esta bonita campaña de vivir la fiesta del fútbol en paz y no me acuerden por colores. Y yo me llamo Mario Andrés Lozada, hago parte de la arquidiócesis de Cali y todos, entre más nos sumemos, más le digamos al fútbol en paz, vamos a erradicar esa violencia a los estadios y sobre todo, amar estos hermosos equipos que tenemos. Ya saben mi gente, coro la calle, todo en paz, estamos repegados, venga Mario. Muy bonito.